Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo del Rome Total War 2 Bueno, estoy aquí con los suevos en la zona de Alemania, para que entendáis, intentando capturar la región de Alabao Y bueno, los rugios estos no se dejan, han hecho un movimiento defensivo y me han comprometido la retaguardia Así que he retrasado un ejército, como podéis ver ahí, lo he movido hace un momento, un ejército bastante fuerte Y nada, vamos a intentar interceptarlos para que no me empiecen a hacer una especie de guerrilla, recuperándome regiones por atrás Porque los ejércitos grandes los tengo atacando y bueno, no es plan, no es plan de que nos fastidien Bueno, como veis son 2760 por nuestra parte contra 2810 creo, o 2800 Pero si os fijáis un poquito en esta pantalla de carga, nuestros soldados están más curtidos en la batalla Llevo más batallas que los rugios y yo creo que no va a haber problemas La batalla parece muy igualada, incluso se decanta por su parte, no sé por qué, en el nivel de fuerzas Pero yo creo que lo puedo hacer muy bien y además muy rápido, no lo sé, me da a mí la sensación Vamos a pensar un poquito, bueno no hay mucha estrategia, parece una estepa helada y punto Entonces buscar en la orografía pues algo de ayuda no creo que sirva, así que vamos a comenzar Y sobre la marcha pues cambiaremos un poquito, que quiere este ahora, cambiaremos un poquito la estrategia De momento, a ver, esta composición no me parece mal, lo único Lo único que vamos a ver, no tengo cienes todavía para flechas de fuego o lo que sea Pero bueno, uy bueno, le he dado recarga rápida, bueno no pasa nada, en un minuto la tengo otra vez Vamos a agrupar a los arqueros, por si acaso Me gusta siempre tenerlos, o sea, si tienes arqueros y los divides está bien Pero si te vienen de frente, pues los tienes todos juntos, el daño puede ser Y va que pille un arquero, no, 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 tú quédate quieto ahí Bueno, lo que voy a hacer es hacer una envolvente, ¿vale? Voy a abrir los laterales, porque mis tropas son muy buenas Y lo que quiero es hacer que se choquen con el frente Que olviden un poquito el lateral y así les puedo, bueno, hacer una mini envolvente Que yo creo que va a ser definitiva Y no voy a dudar en utilizar la caballería, que tengo al general con caballería Ya puedo hacer unidades de caballería, pero todavía no, no, este ejército no ha vuelto al asentamiento para poder Ahí, vamos a atacar de frente Ampliando la zona de combate Fijaos que ahora mismo O sea, ellos, la táctica que han utilizado ha sido la de, ala, para adelante Yo solamente he tirado tres unidades Ahora, ellos quieren envolver, pero estos de aquí los van a interceptar Los han jodido Y ahora los, ahora por los, por los laterales Aunque todavía no está bien posicionado, perdón, no pasa nada Por los laterales los vamos a fastidiar bastante Vamos a pillarlos A mogollón, fíjate Ahí está Su general ha venido con la caballería Pero contra los piqueros, es que, ¿está loco o qué le pasa? Voy a tirar ahora Me quiere cargar lateralmente ahí con la infantería Pero tenía aquí tres Justo para destrozar eso Piqueros, espaderos, de todo, tengo ahí de todo Toma ya Vamos a ver ahí con el general Moral a las tropas Que aguanten, ahí está Se ha recompuesto la tropa Y se ha recompuesto Y además, con la carga del general Está haciendo huir a las tropas Fíjate Fíjate Vaya masacre Ahí lo tenemos, ¿eh? Como ya había dicho Como ya había dicho Me parecía a mí que iba a ser rapidita la batalla Y fíjate Apenas he tenido que mover los honderos Yo creo que se va a acabar de un momento a otro La verdad es que los subos me molan Pero creo que voy a empezar una campaña con los macedonios Y tal vez, tal vez, no lo sé Haga, bueno, pues un videoblog o Una serie de vídeos Vamos a ver que os dispersáis mucho Por ello Echaros una carrerita que está ahí frescos Y suba, bueno, pues suba unas cuantas batallas Vaya haciendo update del mapa Conforme vaya conquistando o perdiendo zonas No lo sé A mí los juegos de estrategia me encantan Y la verdad es que Me resulta difícil a veces, ¿eh? Subir vídeos Porque a veces las batallas duran Yo qué sé Pueden durar 20 minutos 30 Entonces, claro, hacer cortes Mira, ya hemos ganado Vamos a finalizar la batalla Tampoco es cuestión de hacer sangre Total, al final Victoria es victoria Victoria decisiva Fijaros, hemos desplegado 2760 Hemos tenido pérdidas 658 Más de la que me esperaba Heridos 1893 Y ellos han desplegado 2800 Han perdido 1922 hombres Y tienen heridos a 574 O sea, les queda nada de soldados O sea, les queda un ejército mermadísimo En fin, ahora los vamos a acorralar Están contra el acantilado Así que no No van a poder sobrevivir Bien, pues aquí los tenemos Fijaos Vamos Vamos a elegir esclavizarlos Sí, porque si no Ahí se han enfadado y se han ido Ahora van a estar contra Bueno, no sé si es un acantilado o algo O el mar Y no van a poder escapar Vamos a reforzar las tropas Porque he visto que en el transcurso del turno Ellos nos han puesto unas cuantas tropas En una ciudad conquistada Que no tiene nadie No hay nadie ahí defendiéndola Y no tengo ganas de que me fastiden Así que nada, reforzamos la zona Y ahora Pues lo dicho Vamos a atacar a A los que han quedado aquí Pero la batalla va a ser De resolución automática Porque, bueno No tiene sentido que haga Que haga nada Que luche Porque es muy sencilla O sea Es una masacre Aún más rápida que la anterior Se pica, se pica Nada Nos vamos a liberar No somos buena gente Ahí ha perdido Y me cargo al general Pues ya está Bueno Es mi primera Batalla Mi primer gameplay De un juego de estrategia Yo disfruto muchísimo jugando Espero que Bueno Que los que os guste la estrategia Os haya gustado la partida Y Nada más Me despido Un saludo Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego